¡Epa! Sufres porque quieres, porque así prefieres vivir Sabes que te quiero y sin ti prefiero morir Lo que yo quisiera es que me dijeras por qué Si me quieres tanto, ¿cómo es que no puedes volver? Llevas una vida que es muy diferente a la de cualquier mujer Tienes un orgullo que es el que no deja todo lo que vas a hacer Porque tú me quieres, porque yo te quiero Nos dos nos queremos, tienes que volver Porque tú me quieres, porque yo te quiero Nos dos nos queremos, tienes que volver ¡Chata! Llevas una vida que es muy diferente a la de cualquier mujer Tienes un orgullo que es el que no deja todo lo que vas a hacer Porque tú me quieres, porque yo te quiero Los dos nos queremos, tienes que volver Porque tú me quieres, porque yo te quiero Nos dos nos queremos, tienes que volver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!